Hola que tal amigos de Limit, nos encontramos aquí con Mike Alvarado, uno de los mejores exponentes en el mundo profesional del box aquí en Denver, Colorado. Mike, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Oye Mike, a ti te llaman Mile High Mike, ¿nos quieres explicar por qué? Es por donde soy, porque estoy representando a Denver, Colorado, y solo se me ocurrió representar el lugar de origen. Y por ahí escuché que tienes un tatuaje que representa a Colorado o algo así por el estilo. Y definitivamente, 303, de aquí soy yo. Antes de dedicarte al boxeo, ¿hacías algún otro tipo de deporte, algún otro tipo de ejercicio antes de esto? Mi historia comenzó la lucha libre. Yo lo practiqué desde que tenía 5 años. Mis padres, mis hermanos, toda mi familia lo hizo. Eso era parte de mi vida. Durante la high school y el colegio, yo seguí con la lucha libre. Solo terminando esta etapa de mi vida, decidí tomar las riendas del boxeo. Entonces, ¿nunca te dedicaste en serio a la lucha libre o al UFC? No, no, no. No era algo grande o reconocido en esos tiempos. La lucha libre era algo que yo estaba acostumbrado a hacer. Pero después de eso, es algo que me cansó, me enfadó hacerlo. Bueno, tú sabes, después de practicarlo 15 años, eso me cansó. Puedo ver que eres una persona fuerte. Estaba viendo tu entrenamiento hace un instante y te mantienes en muy buena condición física. Pero ¿ha habido alguna ocasión en que te subes al ring, te enfrentas a algún rival y te sientes intimidado? Quizá digas, oh man, estoy en aprietos o estoy en problemas con este rival. Sí, tú sabes, eso viene y va. Es parte del deporte. Te pones nervioso, te pones inquieto y se te vienen todas esas ansiedades. Es parte del deporte. Pero siempre tienes que enfocarte y concentrarte, que entrenaste para esto y esto es lo que vas a hacer. Para así dar una buena presentación en la pelea. No puedes tener pensamientos negativos en este deporte.